En Hamburgo, en Alemania, se reunió el G20. Estos países que son los más poderosos de la tierra y que se reúnen a difundir mensajes que son bastante neoliberales y que la verdad es que no nos agradan en lo absoluto. Pues tuvieron ahí una serie de acontecimientos de represión contra la gente que está harta y hasta la madre de todo este capitalismo miserable, asqueroso, que hace que haya gente expulsada de sus casas, que la gente esté muriéndose de hambre como nunca jamás lo habíamos visto en la historia del mundo. Y bueno, pues estuvieron estas represiones. Son, vaya, no se los voy a decir como peores, para que luego no digan que uno prefiere a unos que otros. Vamos a poner los que son peores. Son peores que lo que pasa en Venezuela, que lo que pasa en México, que pasa en todos lados. Y está a la vista de todo el planeta. ¿Y cuál es la respuesta que dan los gobiernos del mundo a lo que está pasando? Nada, silencio. No fuera Venezuela porque, ya saben, no me adoro, desgraciado. Pero si es el gobierno occidental fascista que impone el neoliberalismo y madre a la gente, pues hasta creo que le están aplaudiendo los mismos merolicos en todos lados. En fin, allá, en Hamburgo, ahí estuvo Enrique Peña Nieto. Y estuvo con Trump. Y en una reunión, pues, le preguntaron a Trump, delante de Enrique Peña Nieto, si México iba a pagar el muro. Y dijo que sí, delante de Peña Nieto. Y Peña Nieto, esto fue lo que dice. México va a pagar por el muro. Yo construiré una gran, gran muro en nuestra frontera sur, y yo tendré que a México pagar por ese muro. En order to get the muro started, México va a pagar por el muro. Era la reunión para mirar hacia adelante. Pero una vez más, Trump rompió el protocolo y le recordó a México que debe pagar por el muro. Solo que esta vez lo hizo frente a Enrique Peña Nieto y el mandatario mexicano. O no escuchó, u optó por no decir nada. Bueno, pues él lo escucha. Pero miren, no se vayan con la finta. No se vayan con la finta de que tenemos un desgobierno o que tenemos un gobierno débil o que tenemos a un personaje en la presidencia que no tiene valor. No se vayan con esa finta. El gobierno de México, este gobierno PRI-AN-RED, es un gobierno gerencial, como lo hemos dicho ya en algunos otros spots. Es un gobierno impuesto y avalado desde Washington y Wall Street para que se mantenga el control sobre nuestro país. Nuestro país tiene una condena. Que no estemos generando tecnología, que no estemos generando justicia social, que no estemos generando innovación, sino que nos mantengamos pues consumiendo cosas que Estados Unidos y el resto del mundo producen y que aquí nada más haya maquiladores. Este gobierno sostenido por Estados Unidos es el mismo que estaba ahí sentado entre Peña Nieto y Trump. Es decir, Trump, patrón, le dice delante de su gerente a las cámaras del mundo que su empleado va a hacer lo que él diga. Porque si no con la mano en la cintura, pues ellos determinarían la caída del PRI. Por eso también nos cuesta más trabajo a todos los que creemos que a través de las elecciones podríamos hacer que este país cambiara. Pero no se nos debe de olvidar que si hay un colonianaje sobre México, esta colonización que tenemos sobre nuestro país viene desde allá, desde Estados Unidos. Y lo que busca es que esta nación llena de gente tan creativa, tan capaz, siga siendo la servidumbre. Nosotros hoy día seguimos viendo cómo muchos mexicanos en todo el país están creando nuevos inventos, nuevas medicinas, nuevas maneras de trabajar. Y además tenemos una explosión cultural impresionante en una de las naciones inimaginables en recursos. Tenemos todos los recursos naturales, gente muy capaz y todas las ganas de estar en esta sinfonía de las naciones más avanzadas. Sin embargo, nos ponen el pie, nos ponen el pie en el cuello para que no nos levantemos. En 2018 el voto no solamente va a ser para sacar al PRI, PAN y PRD de la presidencia de México, sino para erguirnos como la gran nación que merecemos ser. Porque tenemos todo para hacerlo. Pero nos están cuenteando ni de Nisdrecer ni todos estos bolas de payasos hablan de todo eso. Ellos hablan nada más del PRI, PAN, PRD y de atacar a Morena. Esto se acabó. Si queremos que nuestro país sea libre, tenemos que liberarlo de verdad. No solamente votando por un cambio verdadero, sino exigiendo que finalmente esta terrible situación que vivimos con Estados Unidos se acabe. ¿Y cómo se va a acabar? Creyendo en nosotros mismos, creyendo en todas las capacidades que tenemos y por supuesto confiando en que el talento de todos unido va a ser la gran transformación. Nosotros nosotros tenemos un destino completamente determinado por el pasado y el que no entienda lo que estoy diciendo que se ponga a leer. Solamente tenemos que ser congruentes con lo que hemos ido desde el principio y lo vamos a lograr. Desde el hijo del rayo saludamos a Peña Nieto como él se la merece y por supuesto les decimos basta de represión, no a la represión en ningún lugar del mundo y si al cambio verdadero. Por supuesto confiando absolutamente en cada uno de nosotros.